Muy bien, en esta tarde vamos a cantarle a nuestro Dios Todopoderoso Y ya viene Jorge Morales Toda la gloria para Jesucristo, el Rey Todopoderoso Si nos ponemos de pie para exaltarle de todo corazón Al Rey, dueño de nuestra vida ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Cristo vive! Vamos cantándole al Señor Al Todopoderoso Porque Él se merece todo lo mejor de nuestra alabanza Cantándole el corazón así Voy a cantarle a mi Dios amado Quiero decirle lo que mi alma siente Por mucho tiempo he venido llorando Sin saber siquiera cómo liberarte Levantamos nuestra voz arriba Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma Todo cambió, pues salvaste mi alma Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma No hay otro lugar donde el ser humano pueda ir Es a los pies de Jesucristo El que te amo, pues salvaste mi pobre vida Solamente Él puede cambiar Él puede sanar y Él puede levantarte A su nombre ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Voy a cantarle a mi Dios amado Quiero decirle lo que mi alma siente Vamos cantándole a Cristo Por mucho tiempo he venido llorando Sin saber siquiera cómo liberarte Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma Hasta que entraste a mi pobre vida Todo cambió, pues salvaste mi alma Bendito ese día que llegaste a mi vida Me transformaste, me diste una nueva vida y muchas oportunidades Aquí tienes mi corazón, si en algo es útil y también mi vida Hasta que entraste a mi pobre vida, todo cambió, pues salvaste mi amor Hasta que entraste a mi pobre vida, todo cambió, pues salvaste mi alma Yo quiero escuchar a ustedes, hasta que entraste ¡Fuerte! Pues salvaste mi alma Hasta que entraste a mi pobre vida, todo cambió, pues salvaste mi alma ¡Más fuerte! Hasta que entraste a mi, todo cambió Hasta que entraste a mi pobre vida, todo cambió, pues salvaste mi alma Toda la gloria para Él, ¡a su nombre! ¡Quién vive! ¡Cristo vive! ¡Quién sana! ¡Aleluya! Recibe todo cántico y todo fruto de labios, papito lindo ¡A su nombre! ¡Lovia Dios! Y que siga el gozo Y que siga los aplausos para el merecedor y dueño de nuestra vida Hemos llorado, hemos sufrido, Pastor Amancio Pero tenemos la seguridad Que la mano del Todopoderoso Nos sustenta y nos ayuda en todo tiempo A veces parece difícil el camino Pero con Él se puede Él da fuerzas al cansado Y multiplica al que no tiene ninguna ¡Ayúdame! 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 Cantamos, glorificamos tu santo nombre Al Todopoderoso Ayúdame, mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame nuevas fuerzas Ayúdame, mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame fortaleza Porque un día te prometí Servirte hasta el final Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Porque un día te prometí Ya nunca me rendiré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Dame fortaleza Para poder seguir Y con cariño Para el distrito de Matara Pastores amigos Sigamos puesto la mirada En el autor y consumador de la fe Pastor Amado Amancio Vargas Y familia Adelante sin desmayar Cristo es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Fuente de unción y poder Pastor Pastor de la borda Sigamos llevando la palabra El evangelio A cada criatura A su nombre Te canto de corazón, Señor Pidiendo Pidiendo nuevas fuerzas Ayúdame, mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame nuevas fuerzas Ayúdame, mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame nuevas fuerzas Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Para poder seguir Y dame nuevas fuerzas Para poder seguir En el camino Muchas de las veces Hemos querido tirar la toalla Mirar atrás Pero miramos la cruz La cruz de Cristo Que nos dice avanza No es con tus fuerzas Es con las mías Gracias, Señor Por ese abrazo Incomparable Sobre tu pueblo Sobre tu iglesia Santo Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Porque un día te prometí Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Y dame nuevas fuerzas Para poder seguir Sigue buscando a Cristo No te rindas Dios te ama mucho Nuestra mirada Y nuestros finales En la patria celestial Llorarás Sufrirás Pero con Cristo De la mano Llegarás Hasta el final A su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Quién vive! ¡Glisto vive! ¡Aleluya! Fuerte los aplausos Para Cristo ¡Aleluya! ¡Gracias!